¡Técnicos! 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 ¡Venga viejo! ¡Rompe los guampis! ¡Ahí traigo cal! ¡Vas a hacer que se alivie, cabrón! ¡Vas a hacer que se alivie, güey! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Échale, guapi! ¡Y a ti también, carnal! ¡Y a ti también! ¡Eh! ¡Eh, eh, referente! ¡Oh, que se alivie, viene borracho! ¡Uno, dos, tres! ¡Están metiendo! ¡Sí! ¡Culero! ¡Culero! ¡Jajaja! ¡Que no! ¡Sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que tal! Nada más se pone con niños El culero Venga, lo está luchando ¡Ey, guerrero! ¡Eso! ¡Bajes! ¡Ya cállese, profe! ¡Ya, licenciado! ¡Ya, licenciado! ¡Se piden, güey! ¡Qué puto! ¡Venga, juro! ¡Buenos! ¡Ya puede entrar, güey! ¡Seguicos! ¡Rudos! ¡Rudos! ¡Vamos, rudos! ¡Rudos! ¡Rudos! ¡Te va a dar un aire, guerrero! ¡Póntela! ¡Rudos! 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 ¡El para hombres, papá! ¡El para hombres! ¡ angle, patrón! ¡No lanzan! Se está riendo, se está riendo. Lo agarró de la máscara. Pinche Microbucero, pon atención, culero. Pinche Albertano. Así es, damas y caballeros, deportivos del reloj, primera lucha. Wampi Jr. contra Corazón Guerrero. Los otros dos, pues no sé quién estén, pero de rudo está el de máscara. Tenemos también a Albertano Jr. como referee. Duro, duro, duro. Síguelo, síguelo, que no se pare. No sé qué quiso hacer, pero pues ahí, ahí andan luchando. ¡Venga, güey! ¡Duro, duro! ¡Dale otro, dale otro! ¡Síguelo! ¡Duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Súbete el finche cuerpo de perro parado! ¡Chígatelo, viejo! ¡Chígatelo! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! Se avienta Rompecaras de guerreros, señores Ahí viene el conteo Uno, dos, tres Empieza un castigo al brazo Técnicos, técnicos, técnicos Ríndelo Eres un culero con los morros, guampi A huevo, puto Hola, mi amor Van a romper la silla, culeros ¡Guerrero! 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 ¡Ya chúpase la culero! ¡Que te haga un hijo! ¡Ah, ya te lo hizo! ¡Han de ser amantes! ¡Han de dormir juntos los culeros! ¡Han de dormir juntos los culeros! ¡Eh! ¡Checalos, wey! ¡Han de marihuanos! ¡Han de marihuanos! ¡Han de marihuanos! ¡Han de carnet! ¡Ya la cara se le quedó así al cabrón!